Desde el pasado 6 de marzo, Jormán Pérez Acosta y Fabián Álvarez Álvarez se encuentran desaparecidos luego de salir con rumbo desconocido hacia la vereda Los Asientos del municipio de Ábrego. Ante esta situación, las autoridades se encuentran adelantando la investigación pertinente. Este es un caso que ya se tiene conocimiento. De la misma manera, a través del personal del GAULA se han hecho las actividades de rastreo de estas personas. Al momento no se ha podido esclarecer el paradero de estas personas. Sin embargo, se activó la ruta para lograr en el sector veredal, donde fueron las últimas veces que al parecer se vieron que continúan las actividades de verificación y se espera algún comunicado, si es así, de algún grupo armado. Siete días sin recibir noticias del paradero de estos dos hombres han puesto en alerta a la Policía Nacional y al GAULA, quienes mediante un trabajo en conjunto han venido realizando la respectiva investigación que les permita dar con el paradero de Jormán Pérez Acosta y Fabián Álvarez Álvarez.